... Seguimos con nuestra crónica de ayuntamientos, el de El Ejido, en Almería, gastó más de 40.000 euros en 23 libros de lujo para decorar el despacho de la alcaldía, según ha denunciado esta mañana el nuevo alcalde que se ha encontrado las arcas municipales vacías y las facturas sin pagar. Otro alcalde, el de Osa de Montil en Albacete, nos acompaña aquí esta tarde. José Tello, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted ha encontrado en las estanterías de su despacho libros de estos que valen 4.000 euros? No ha encontrado nada, ni libros, ni polvo, no ha habido nada en los cajones. Nada en los cajones. No ha encontrado una gran deuda, eso sí, pero nada más. Una gran deuda de 1,9 millones de euros en una población que supera apenas los 2.600 habitantes, vamos, que si tuvieran que pagar la escote les iba a salir muy cara la deuda a sus conciudadanos. Efectivamente, estamos ante una situación catastrófica, por no decir una situación dramática, porque una población con 2.700 habitantes no debería tener una deuda de casi 2 millones de euros. Claro, Osa de Montil no tiene otros ingresos, no tiene nada, y esa deuda nos va a hacer, a mí particularmente, me da mucha pena la inseguridad del sueldo de los funcionarios, porque no hemos encontrado nada. En Metálico, 80 euros. 80 euros en Metálico, es el presupuesto que tienen para acabar el año. Eso es lo que nos hemos encontrado cuando yo entré de alcalde. ¿Y cómo han pagado las nóminas estos dos meses? Estos dos meses, el secretario, que es muy hábil, pues sí que tenía reservada una partida de los tributos del Estado, y gracias a eso hemos pagado las nóminas, no todas, y la seguridad social la hemos atrasado. Y claro, esa partida ha servido para, digamos, taponar la herida dos meses, pero es que hasta diciembre o hasta enero quedan otros tantos, ¿cómo se van a apañar? Pues en eso estamos. La cosa, ya te digo, es dramática, estamos en conversaciones con la Junta de Comunidades, que desgraciadamente está peor que nosotros, he estado en conversaciones con la Consejería de Agricultura, de Educación y Ciencia, con Marcial, un saludo de aquí a Marcial, un gran consejero, y la verdad es que me han dado muchos ánimos, y por eso, pues estoy un poquito tranquilo, pero desgraciadamente la situación es muy mala. ¿Y en qué se han gastado ese dinero? ¿1,9 millones de euros? ¿Casi 2 millones de euros? Pues eso quisiera saber yo, ¿en qué se lo han gastado? Porque en el pueblo no hay nada que puedas pensar que se ha invertido ese dinero, todo lo contrario, el pueblo está desgraciadamente en la mar de las miserias, hundido totalmente. ¿Y esos son conscientes los conciudadanos? Ayer estaba aquí otra alcaldesa y le preguntaba yo, ¿entienden la gente de este municipio a lo mejor que va a haber que recortar algunos servicios que antes se ofrecían y ahora ya no? Por ejemplo, y ahora que llegan las fiestas patronales, pues que a lo mejor no hay dinero para hacer eso que es tan típico en nuestro país, celebrar esas fiestas. ¿La gente de este municipio lo entiende, es consciente de ello? Pues no, aún no, porque no hemos sacado todavía a la luz la deuda que tenemos. Y referente a las fiestas, hemos intentado recortar, pero la mayoría del gasto estaba ya contratado por el gobierno anterior, con lo cual no lo hemos tenido que traer a nosotros. No, no había más, no había más opciones. No había otra opción, no. Pues nada, mucho ánimo y a ver si esa Junta de Comunidades, que también tiene sus propios problemas, al final se ha encontrado también con un agujero importante, consigue echarles una mano. Alcalde, muchísimas gracias. Espero que sí, muchas gracias. Hacemos un alto en el camino, va a ser muy breve para la publicidad y a la vuelta, la última hora de esa Jornada Mundial de la Juventud. Estamos en plena cuenta atrás, se empieza el próximo martes. Es una información internacional y todo lo que nos deja este miércoles.